¡Que viva! Buenos días, la mañana de hoy le damos la bienvenida a un sindicato amigo, Sinatra Metal, que nos está acompañando en esta lucha a los trabajadores y coordinadoras mercantil a través de su sindicato Sintra y Col. Un aplauso aquí para los compañeros. La bienvenida también para los compañeros de la CSNT, que también nos están apoyando hoy, aquí en esta mañana, en este mitin informativo a toda la opinión pública. Un aplauso para los compañeros, para el compañero Esteban Barbota. ¡Viva Cinta & Col! ¡Que viva! 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 ¡Y por el relo, ni por el puto, eso se evoca! También hay más información para informarle a toda la opinión pública que nosotros a través de Sintrencor como trabajadores coordinadores mercantil seguiremos luchando por nuestros derechos exigiendo a la empresa que se sienta a negociar con el sindicato para el día 13 de abril estamos convocados en el Ministerio de Protección para seguir negociando el pliego de peticiones de los trabajadores coordinadores mercantil que estamos exigiendo a través de este pliego una estabilidad laboral educación para nuestros hijos y todo lo que necesitamos nosotros como trabajadores hoy seguimos aquí formando toda opinión pública la represión por parte de coordinadores mercantil hacia sus trabajadores afiliados a Sintrencor continúa la empresa realizando la cantidad de descargos injustos por una cantidad de pequeñeces para obligar así a sus trabajadores a que renuncien al sindicato está claro que nosotros seguiremos en pie de lucha con la ayuda de la solidaridad de los demás compañeros de los demás sindicatos aquí luchando por nuestros derechos como trabajadores de coordinadores mercantil no como colaboradores como nos llaman ellos somos trabajadores que día a día damos lo mejor de cada uno por sacar la empresa adelante seguiremos aquí en asamblea permanente hasta que cuente lo que cuente y hasta que sea necesario hasta que la empresa entienda que nosotros como trabajadores necesitamos todas las garantías como las tienen ellos como directivos de la empresa ¡Que viva Sintrencor! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¿Quiénes somos? ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¿Qué queremos? ¡Solución! ¿Qué nos dan? ¡Reversión! Seguiremos en pie de lucha aquí le vamos a dar un segundito al compañero Esteban Barbosa ¡Que viva! ¡Ay compañeros aplausos de unidad y de organización de los trabajadores de coordinadores mercantil! ¡Viva la justa lucha de los compañeros de coordinadores mercantil! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva la lucha de Sintrencor! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva la unidad y la solidaridad de los compañeros de Sintrametal y de SNTT, Sindicato Nacional de Tronadores Transportes! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Mira compañeros, muy buenos días Nosotros queremos ir aumentando el nivel de denuncia a la empresa coordinadora mercantil no solamente ante la opinión pública, sino ante los trabajadores por eso hoy hemos invitado a los compañeros directivos nacionales y directivos de Cartagena de SNTT porque consideramos que este conflicto debe salirse de las cuatro paredes de Cartagena y de Colombia hoy vamos a hacer una denuncia internacional a la empresa coordinadora mercantil para que las empresas integradoras de mensajería del mundo sepan que aquí esta empresa se niega a darle solución a un modesto y justo pliego de peticiones que han presentado sus trabajadores en la ciudad de Cartagena consideramos que hemos querido y hemos mostrado voluntad de negociación porque en el piebo que inicialmente presentamos le rebajamos a con los puntos y a con los artículos sin embargo, hoy a más de un mes haber hecho esta propuesta la empresa coordinadora mercantil se da muestra de moverse y de mostrar una voluntad de negociación hacia el piebo de peticiones, compañeros por eso hoy consideramos que es necesario que este conflicto de coordinadora se da a nivel internacional hoy los trabajadores de mensajería del mundo compañeros, para que ustedes conozcan la graciedad del capital es que UPC la empresa con que el coordinadora tenía alianza de mensajería en Colombia pretende o va a comprar por más de 35.000 millones de euros a TNT TNT que es otra compañía de mensajería en el mundo y la preocupación de los sindicatos de esas organizaciones globales es que se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores en todo el mundo de TNT porque lo va a romper lo va a comprar UPC donde nosotros necesitamos compañeros a partir del mes de mayo en Londres hay una reunión mundial de sindicatos de empresas de mensajería del mundo y el tema es las fusiones y el desconocimiento de los derechos de los trabajadores de las empresas integradoras no solamente aquí en Colombia como coordinadora mercantil sino que a nivel mundial las empresas de mensajería o integradoras vienen desconociendo los derechos de los trabajadores por eso este conflicto de coordinadora mercantil con Chintra y Col con sus trabajadores debe ser un conflicto que debe conocerlo no solamente el movimiento el movimiento sindical colombiano sino que debe ser un conflicto que lo colozca el movimiento sindical mundial y esta denuncia vamos a hacer que llegue a Londres y que llegue a cada uno de las ciudades donde hayan trabajadores de mensajería para demostrar que la compañía o tiradora mercantil no tiene la voluntad de darle solución a las primeras condiciones de compañeros por eso debemos seguir firmes en nuestra convicción que tenemos la voluntad de negociar pero también queremos que la empresa muestre esa voluntad de negociar aunque hace dos días logramos firmar la CUP con el Sindicato Nacional de Don Salud de la Comería una convención colectiva con el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de la Defensa mostró voluntad de resolverle un conflicto laboral un pego de bendiciones a los compañeros de Sindicato que trabajan en el club de sus oficiales de crema esto debe motivar a que nosotros no desfallezcamos pero también debe motivar a que la empresa coordinadora mercantil muestre voluntad de negociación compañeros por eso ¡Viva la Junta Lucha Sin Trencor! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Combatiendo Unidos! ¡Que viremos! ¡Aplausos compañeros que se acercan de apoyo de solidaridad y de voluntad de los compañeros del Depensado de la Mexantil a privados y sin traición que muestran con todo el apoyo del movimiento sindical de la Comunidad del Sindicato Nacional que nos abre en nuestra convicción de la Comunidad